Yo me encuentro esta mañana en la base de seguridad ciudadana en el municipio de Lima y lo que estamos observando es parte de la nueva unidad de operaciones especiales del Serenazgo de Lima. Estoy con Gabriel Prado, quien es gerente de seguridad ciudadana, para que nos cuente un poco respecto a las labores que van a tener este nuevo grupo de operaciones especiales porque evidentemente para empezar el uniforme es distinto al del Serenazgo a pie, así que estas van a revisar labores muy, pero muy definidas, muy especiales también. En efecto, buen día. El Serenazgo de Lima Metropolitana tiene varios equipos de trabajo. El día de hoy estamos presentando al grupo de operaciones especiales, tenemos el Serenazgo de pie, la brigada canina, tenemos el grupo de mujeres que ve el tema de turismo, son diferentes especialidades del grupo de Serenazgo. El día de hoy, la UNOES va a desarrollar a partir de la fecha un estricto cumplimiento de las ordenanzas y las normas que se tienen que dar en la ciudad. Este equipo va a trabajar coordinadamente con la gerencia de fiscalización y control de la municipalidad. Ahora, directamente supongo yo que ya estarán colaborando en lo que son las labores dentro del mismo cercado de Lima, Mesa Redonda, todas las labores de Navidad. Como hemos lanzado el 14 de noviembre, el plan Navidad Sin Riesgo 2011 busca dar seguridad en las calles y este grupo va a aportar a ello. El plan de seguridad tiene dos componentes, ambulantes y el tema de pirotécnicos. Y estos equipos, cuando se hacen intervenciones a las galerías, cuando se hacen intervenciones a locales que la municipalidad o la gerencia de fiscalización identifica, este equipo en coordinación con la policía, en coordinación con el Escuadrón Verde, hace una intervención. Quiero aprovechar para comunicar que se han abierto 100 vacantes para formar parte de este grupo de operaciones especiales. La convocatoria está abierta, pueden postular acá en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, tanto varones y mujeres que quieran formar parte del serenazgo de nuestra ciudad. Correcto. Entonces, tienen que venir solamente aquí. Vamos a darle la dirección porque suponemos que mucha gente va a estar interesada en formar parte también de este grupo. ¿Cómo no? 100 nuevas vacantes para la unidad de operaciones especiales del serenazgo pueden venir al kilómetro 6.5 de la vía Habitamiento en Piedraliza y esto es parte del gérmen de lo que va a ser el CENFOCAS, del Centro de Formación y Capacitación del Serenazgo. Comentarles también que el próximo jueves, el jueves primero, tenemos una reunión importante con todos los gerentes de seguridad ciudadana de todos los distritos de la capital para presentar los alcances de la nueva escuela de serenazgo y la instalación de los puestos de auxilio rápido a nivel metropolitana. Esta reunión será en Palacio Municipal el próximo jueves. Gracias.